En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, Ex expulsa a los demonios por el poder de Bersebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conoce a sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios por el poder de Bersebúl. Si yo expulso a los demonios por el poder de Bersebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, baja por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, llega, encuentra una barrida y ordenada. Entonces, va a buscar a otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Nos acogemos en este día a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, porque encontramos en el Santo Rosario un arma poderosa, no sólo como un camino de adhesión para acercarnos por María Jesús, sino para prevalecer en la lucha contra el maligno. Quizás por eso el Evangelio de Lucas hoy día nos habla de que al modo de Jesús estamos llamados también con la fuerza de Dios a expulsar y alejar de nosotros toda tentación. Porque el Reino de Dios llegó y se inauguró para quedarse en la persona de Jesús, porque el Reino de Dios tendrá su consumación al final de los tiempos, cuando Él venga, quisiéramos, armados con el Santo Rosario, cercanos a María, poder estar muy atentos a las acechanzas del enemigo que a lo largo de la vida siempre buscará alejarnos del amor de Dios y del amor al prójimo. Que esta santa devoción pueda también en el hoy de este tiempo ser cultivada en la Iglesia, ser transmitida de abuelos a nietos para que por este instrumento de oración podamos seguir cultivando lo que la Virgen nos invita a orar sin desanimarnos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Nuestra Señora del Rosario les bendiga y anime a orar siempre el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.